Y eso no es cierto. Nadie tiene la obligación de abrirles las fronteras, nadie tiene la obligación de darles nada y no tienen por qué venir aquí a exigir cuando no tienen ningún derecho. Ellos en todo caso desde su país debieron de haber solicitado una visa, una visa de refugiado o una visa normal y tratar de venir a Estados Unidos y a México de manera legal. No tenían por qué derrumbar nuestras fronteras, pegarle a nuestra policía, pegarle a nuestra gente y hacer todo lo que han hecho para llegar hasta Tijuana. Yo no estoy de acuerdo con que estén aquí causando todos los problemas que están causando por la razón que sea. Esta no es la manera de hacer las cosas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para esta gente? ¿Qué debe hacer esta gente? Que por favor abran los ojos y que se den cuenta que los han engañado, que lo único que los van a traer es a sufrir, que van a estar viviendo en un parque, que van a estar durmiendo en la calle, que van a estar pasando frío. Ya vienen las épocas de frío. ¿Qué van a hacer en unos días? Aquí no hay albergues. Ni siquiera hay albergues para nuestra propia gente. Cuando lleguen las lluvias nuestra gente se va a quedar sin casa. ¿Ellos a dónde se van a ir? ¿Por qué van a ir primero? ¿Por qué no les van a dar primero albergues a ellos, quedárselos a nuestra gente? Por favor que se regresen a sus casas de manera pacífica, de manera civilizada. Su propuesta es que se regresen a Honduras. Sí, por favor. Por favor que se regresen a su casa, que nos dejen a nosotros como México encargarnos de nuestros problemas, que no vengan aquí a quitarle nada a nuestra gente, que no detengan de esta forma a nuestra policía. No es justo que vengan a paralizar nuestra ciudad cuando nosotros... Hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Muchos de nosotros queremos cruzar, queremos hacer las cosas bien y no nos dejan. Están paralizando nuestra frontera. Una última cosa. Es, estas personas, hay gente que arrastra, digamos, carriolas con bebés desde Honduras. Y me da mucha pena. A lo que voy es, si alguien sale de su país llevando tres bebés, seguramente regresar no es una opción, ¿no? Es decir, ¿quién arrastra tres bebés durante cinco mil kilómetros? Pues mira, yo ni siquiera, si yo tuviera, te voy a decir una cosa, si yo tuviera hijos yo ni siquiera los traería. Yo no traería a mis hijos a sufrir aquí. Yo los hubiera dejado en su país y yo vendría a lo mejor como padre. Si yo tengo tres hijos y no tengo para mantener a mi familia, pues a lo mejor yo vengo, yo...